Este es un 2013 BMW X5. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, faros de alta intensidad y 10 bocinas estratégicamente situados, radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un asiento trasero plejable y divisible, neumáticos de alto rendimiento, rejilla para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.